Nah, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto yo Hay picotazos que me detengo yo un team delante Yo tengo un kit que me lo tiro y corro pero no llego, eh No creo que llegue No llego, tío, no llego, no tengo kit para tirarme, tío Yo no, yo no No tengo kit para tirarme, chavales Dejamos, no Voy a caer, tío Voy a intentar llegar Anakin, no te vayas mucho, no te vayas mucho que caeré Ah, no, no llego, no llego Tengo uno en la roca, enfrente Voy a intentar entrar, pero no A seguirla, a seguirla Ahí tienes a otro, eh Míralo Tira granada si tienes Tira Tira ano Tira 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 ¡Gracias! No, pero le comí a la zona ya también. Ah, a este ulti lo dice. ¡Esta es la mierda! ¡Esa es esta es la mierda! Ha muerto, ha caído por zona, reviéntalo, reviéntalo Mucho campo, tío, aquí a la izquierda Sí Yo buscaba esa piedra, esa piedra Ahí tienes peña, eh No eres el único que lo has visto Me uno a ellos, me uno a ellos Ya que no tengo esquadro, me uno a ellos Hombre, conseguir balas del 9 te premia eso Tengo el 50, ya te digo Ahí lo tienes, lo come la zona, eh Espérate a que salte la guerrilla se haya muerta Sí, porque tengo poca mujer, más que nada Lo que pasa es que, jodido, tío Eh, la zona, eh Igual lo vi Doce balas Uy, estás en la... ¿Recard? No tengo más balas No, ya te veo, ya Looté Buf Qué putada, tío Mira, ahí, ahí delante No, 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 ahí delante Tenías balas del 9 ¿Dónde? Delante, delante, ahí, ahí, ahí Quedan tres Ahí dentro tienes uno Sí ¿Está abajo o arriba? No sé, pavo Creo que está abajo La puerta de la izquierda la tiene abierta, eh Lo mismo abierto por ahí ha salido por el otro lado, eh No, se le ha abierto Son dos ¿No tienes fuego? Tíralo un fuego arriba o algo No tengo nada, tío Nada Un flashback Tíralo, tíralo, tíralo A ver por dónde se mueve Tiene que moverse ya Regarga Han matado Sí, el de está ahí, ¿eh? El de arriba Dale, dale, que es tuyo Y corre, corre para él, corre para él Lo deja flaseado, ¿eh? Sin balas Se quito Se la llevo así Buena, buena A falta de balas hay que sacar el armamento pesado Buena, buena Está bien, está bien Vamos ahí Sufrido a la final, pero está bien Sí, las putas balas del 9 esas, ¿eh?